chicos antes de empezar el video, deciros que en la descripción tenéis la pagina de G2A en la que tenéis juegos a muy buen precio, muy buen precio y descuentos alucinantes asi que os dejo la pagina en la descripción y vamos con el video Buenas de todas es Wiki y estamos en un juego de armas en Black Ops 3 vamos, vale, agitamos la primera pimpada espero no encontrarme a muchos parados, porque ya no he arreglado lo de lo de que el truco sea de conseguir criptos, si te quedas parado asi que espero no encontrarme a muchos parados y nos costara seguramente un poquito mas por este, por ahí, vamonos asi que espero que no me cueste, osea que me ha costado un poquito mas seguramente porque antes aprovechaba de que estaba alguno parado y tal y los mataba pero ahora que no hay, no suele haber ninguno parado pues, pero madre mia vaya rachito me estoy sacando, dios mio, WMP vale, impresionante chicos, impresionante las paradas, las paradas, lo sabia que me mataba ese vago tío vale, hemos hecho una racha de 7, no esta nada mal vamos a intentar ir por este detrás tenemos uno que mal chaval como puedes poder fijar tantos tiros ahí con la fara encima tío, esta arma no es nada mala eh hay uno arriba que me va a intentar pillar va, menos mal porque me llega a morir tu y vamos nooo tío, me maté por la espalda por dios a ver vamos a ver, va a aparecer uno por aquí va a aparecer, va a aparecer no aparece por nada, me la aspiro que continua lo mio, por aquí vale, por la espalda va a aparecer uno seguramente por aquí no, no aparece, no aparece, le da miedo donde esta la gente tío, ahí vale, vamos a bajar por abajo porque a este punto no me gusta nada aquí aparece uno, no, no, no por aquí, una izquierda vale vale, nos quitamos ese arma cae en el cuarentico otro vamos no, me voy a enganchar, me voy a enganchar con la selva me cago en la puta la selva no es un mal arma tío pero con esta mira que le pone es impresionantemente asquerosa es que no me gusta nada en serio o sea, la selva está bien pero, vaya mira la pone hijo va a venir uno por aquí eso está muerto vale, he contado como baja porque, no o sea, me cuentan como baja pero no me, no me pasan de arma tío a la venta, va a venir uno por aquí aparece vale me queda, esta me trae a la ligera y luego, uuuh, empezamos con los francos cuidado, vamos a ir a la parte de arriba porque puede ser que desde aquí Jim Marker en serio tío con lo que me gusta matar con los francos y me hace Jim Marker tío no me puedes hacer eso tío no me puedes hacer eso por dios con lo que me gusta matar con los francos me voy a quedar aquí enganchado y lo sabéis y lo sabéis vamos hay uno cuidado me voy a estar esperando o sea, encima tengo que ir a por ti tío vale, se lo quito va a venir uno por aquí pero, con este arma tengo poca que cabrón tronco que cabrón vale, vámonos, vámonos vamos por allí porque vamos con ventaja tenemos ventaja, podemos ganar la partida dañamos 160 a 110 vale ¿estara arriba? no, está arriba, está arriba, está arriba pero a ver si puedo ganar alguno por ahí vámonos no tío, me cago en la puta vale estamos cerca ya de las últimas bajas vamos con calma relajaos relajaos porque podemos ganar la partida vale ascenso de arma cuchillo vamos a meterlo por las casas que son las bajas que podemos hacer fácilmente no, tranquilo que hasta aquí no, que cabrón que cabrón esperando bien la puerta vale tenemos cuchillo le sacamos uh, 5 bajas al otro eh pero bueno yo creo que podamos conseguirlo vale escuchemos esto en esa cuenta mierda aquí uno entro, 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 entro y cuchillazo vale puño, puño, puño cuidado tranquila viene uno por la izquierda no no esta oh no 140, 190 vamos a ver no pudo desperdiciar esta posidad está ahí no esperado no eh mirale, ahí esta recarga hijo de puta vale me escuro detrás de esto cabrón toma huya huya jajajajajajajaja y se huya pero como puede huir osea como puede huir de mi que voy con puños tío pero como puede ser así la gente tío miradle que cobarde tío Pero como huyes llevando yo puños tío Impresionante Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Juego de armas, ya sabéis, si queréis más 2.0 Dadme un like a este vídeo Y repetiré Así que un saludo chicos, y hasta la próxima Adiós